El pasado viernes 28 y sábado 29 de julio, la Agencia Nacional de Minería participó en el Encuentro Juntémonos, el festival para tejer lo público, organizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que fue inaugurado en el municipio de Ataco, Tolima. Contamos con un punto especial para desarrollar la Feria de Atención al Usuario y fomentar espacios de participación ciudadana. Fue un tiempo productivo y enriquecedor, el cual nos permitió generar confianza e identificar oportunidades de mejora. Próximamente estaremos propiciando más espacios de atención al usuario y participación ciudadana, un momento ideal para interactuar con nuestros grupos de interés.